y las tortillitas en que las hechas niña maría? en el comalito, bien bonito es peligroso y la gallina no la vende niña maría? no la vende porque hay un huevito para comer ah guaita para comer y todos los vamos a abrir aquí para que compre el desayuno pero está bien bonita, bien gordita si, que no está hablando ajá, ah como, si ahí le voy don pey ¿por qué no tenía más gallinitas? ¿se acabaron? ¿se las pelaron las vacas? sí, solo que yo no doy leche los ojitos de ella son bien bonitos sus ojos son bien bonitos no cerrarlos, no cerrarlos fíjense que a mí me dicen ojitos lindos y tenemos vacas y todas con hisoplas y nada, nada, hoy troleado igual que él troleado no, eso fue mire como calienta el café, mire, mire no lo pone en la parrilla ni nada sino que solo pone en la bracita y ahí lo mantiene bueno, muchas gracias y usted donde va a comprar a hacer lo comprado Pero usted cuida el dinerito que gana Si lo cuida usted Pero mire y el dinero de la repollera ¿Quién le queda? ¿O usted trabaja? Ah no es suyo Usted no más trabaja entonces Y de ellos es la repollera ¿Usted trabaja no más para ellos? Él es sobrino Es hijo de mi hermana Es Rumberta Tome aquí le voy a regalar esto Es Rumberta Es el suicidio Hijo de ella Y como ella murió Y el esposo Y el esposo Es el suicidio Es sobrino Vamos allá afuera a hablar niña María ¿O quiere calentar el cafecito? Ya se almorzó Vamos afuera pues Vámonos para afuera Está bonita Es que está en una casa clásica de campo Está bonita la casa clásica Yo le voy a decirle que era bonito Y ya va Y ya va Y ya va Y ya va Estaba esperando que todos salieran De verdad De ella A mí me dicen ojitos bonitos Y vacas también Y hay vacas chistosas Yo también ¿Y esos aguacates son suyos? Sí Ya van a ver Ya pasó unos pasillos Aquí ya tiene bastante Permisita 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 Es que tiene gran Ajá Es bien rara Es bien rara Porque tiene gran cabellota abajo Allí es ver los casos Vos, solotas No, no, porque había No, pero bien grandes Aquí tiene gran talla Y es de guineo ¿O qué? Es norteazo ¿De guineo es? Ojitos son Y adónde está la granadilla Allá abajo Pero está lejos, ¿no? No, sí, bajito está Está cerca Y don Humberto no está, ¿verdad? Para que nos llevara a conocer No, sí Sí, sí, sí Y miren, niña María Y ustedes, ¿quién les da dinero Para que compren la comidita? No, sí, como hicimos la miel De ahí, lo que sacan, ¿no? Y salen Y qué compra usted cuando tiene dinero ¿Cómo qué? Frijolitos, huevitos No, así con frijoles Y sacamos Ah, aquí sacan los frijoles también Ah, ok Entonces compra arrocito El aceite Aceite Azúcar para el cafecito, ¿verdad? Eso lo está el azúcar Viste, ¿viste? Venga, para acá Sí, de huye Sí, con la Nayeli Qué agradable plata Ajá Sí, déle, pues, háblele, pues, háblele Vaya a enseñarnos dónde están estos ¿De granadillas? Aquí las tiene también Aquí dorme usted? Ah, vamos a cerrar, vamos Ah, nos va a llevar, nos va a llevar Vamos a cerrar Ajá Yo la entendí bien Yo la entendí bien Madre, ya vente, a mí me hace caso Ajá 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 Y que yo pensé que vendía granadillas Ah, ok Esta coca la traje desde el día Desde antierla, ¿no? Ahí en el machil No, el primer día que venimos para Por eso, en el machil ¿Quiere, hermano? Nosotros la seguimos, niña María Arranos Es que no me equivocaba yo Que aquí era Ah, la botó el viento Ajá ¿Cuál es el granadilla? Oye ¿Cuáles son? Ahí abajo está el granadilla Claro, le ayudo a bajarnos No, es de aquí Ah, de aquí no va a bajar Ah, o sea, ahí para abajo El barranco Sí Vamos a ir a ver ahí al bordo A ver si se mira Ah, ok Se puede caer No quiere venir ¿Cuáles estas flores serán? En la granadilla Ahí para abajo, me dijo Aquí está el granadilla Digo, ya, estas matan de cerve Los de allá No ¿Cuáles serán, pues? Porque esta de repollera Ahí abajo, creo, ve Porque me dijo Allá para abajo, ve Allá, ve Ah, allá se mira El amarito, ve Ahí está andona de monte Esas son las granadillas Allá están unas Chibolas, ve Tal vez son esas chibolas Que miran Sí, esas son Vaya Allá está andona de monte Ah, no Qué bonito Qué bonito que ven los repollos Esta andona de monte No Ah, ya está El repollo ¿Eas son más? Sí ¿Esta es repollo? Ajá Qué hermosos están los repollos Y lo bonito Es que no les nace monte alrededor No es flor, hija Soy yo A ver No me llamo Flor Me llamo Jonathan Ay, me llamo Y ellos son repollitos Sí Me gusta porque Me gusta porque Alrededor no le nace monte Ah, esta cosita de un melocotón No le nace monte Dije la chapupán Porque es loquita Sí, esto es un melocotón Qué bonito vive en verdad Y en el bosque este Al estilo ¿Usted no quisiera vivir en un lugar En un lugar como este? Yo sí Porque hay, no sé Como tranquilidad Alejada de personas Muy bien, ahí Ajá ¿Qué son? Allá abajo están Ajá Ah, chilacayote también tienen Ajá, chilacayote Para hacer conserva Para hacer conserva ¿No le da miedo Caerse aquí, niña María? No Está acostumbrada Y anda de aquí, ¿verdad? Son internes Ajá ¿Todavía no están listos? Allá Allá se miren las granadillas Abajo, ¿verdad? Ahí está el granadilla Ajá De la calle para abajo Pasen ¿Y eso qué son? Eh, melocotón ¿Cómo dijo? Ya, se me acuerdo Melocotón Melocotón, eso Ahí está el melocotón ¿Para qué lado, mí? Y ahí está el melocotón Para allá, mí? Ajá Ahí está la rincha Para allá, mí Tienen bastante Cuántas manzanas ¿Cuántas manzanas Son de ustedes? Pura presión Niña María Ahí, ¿quién? No, no sabe cuántas son De ahí está saliendo humo ¿Ah? No le da frío a usted Niña María Está fresco, ¿verdad? Vamos, arriba Niña María Gracias por habernos traído A conocer acá Pasen, pasen, pasen Bien camina ¿Cuántos años Dice que tiene Niña María? 80 80 ¿Cuánto? 60 No, ya tiene Como su 85 ¿En qué año Nació usted ¿No se acuerda? Ya no se acuerda ¿Ya no se acuerda? A lo mejor Ha de tener Eso, pero Acordate ¿Qué trabajo Que tiene? No, tiene más Hija, ¿cómo ves? Tiene más años Tiene su 85 Mínimo Ah, mire que bonita La palomita La garza Es panda Arroncero, ¿eh, pavo? Ya, ya Está chubre De los otros Mira, de pecho Está chubre El pecho De la paloma ¿Lo ven? Sí, está allá El pecho De la paloma Ahí Venga, para atrás Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Creo que es un chonte bobo No, es a la blanca No, es un chonte bobo Creo que Ah, sí, es chonta Va, porque es enaranjadita Chonte bobo, ¿eh? Chonte bobo ¿Qué, lo bajamos? ¿Tanarón? ¿Y sabe por qué no sabe nada? La chonta ahí la conozco yo Vaya, perfecto Allá va, ve Allá va la chonta ¿Y por qué construyó la casa De la mujer del maguey? Ah, bueno, plumita Lachón Cargado, cargado Hola Whisquiles tiene también Pero por la mexicana Lo dice ¿Cómo anda de verde? Oye, ya están buenos ¿Cómo llaman en México, mexicana? Chayote Chayote llaman en México ¿Qué es chayote? Los, 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 los whisky le llaman chayote Chayote Allá está uno abajo, ¿eh? ¿Este? Aquí está uno, allá está otro Por primera vez voy a cortar un whisky ¿Qué oso? Chayote 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 Ay, está cholo Y esas ceñitas no nos quedan No, esos no son pelos que pican ni nada No, no es nada Todos así son Por eso cuando alguien tiene pelo así Como, como, como Cuyuya, por ejemplo Le dicen pelo whisky Pelo whisky Pero si puyan Ah, pero tampoco así las cosas Bien, puyan Sopa gallina Ajá, sopita Se echa abuelo, sopona a usted De gallina Y todo está bueno Vos sabés que aunque sea tierno Se pueden comer ya Están tiernos Lo van a comprar A ver Ay, ahora para que lleven Me digo la chica No, no es que van a desperdiciar Allá se comen Pero tal vez a ella le sirven Es para el uso diario de ella Es como que ellos lo venden O lo ocupan para ella Eh, ya está bastante pasado Ajá Es que hay, pero como que se han caído Para sembrarlo Es que dice que les cayó una tormenta de granizo Ah, por eso es que los quemó Ah, por eso es que los quemó Ah, pues fuera hasta el repollo Le botó la clara ¿No? Está charcoso Está charcoso Está como pantano Ahí Ahí es pantano, mucha Ahí es pantano Pantanoso Bien bonito el lugar Sí A mí se me ha gustado Porque tiene todo O sea, cultiva Ajá Sí, sí, me antoja a mí comer Huizquil cocido Yo solo voy allí Agarro Y como teniendo huizquil Le va a antojar comer huizquil ¿Cómo? Ay, Dios Tiene zanahoria